¿Será que me enamoro? ¿Será? Porque mi corazón, son, son Está sonando más duro que un reggaeton, ton, ton Imaginándome que me besas ¿Será que estoy mal de la cabeza? ¿Será? Me pregunto si te pasa igual Si tú también me piensas más de lo normal Si tu cabeza de vuelta conmigo Si ya te hiciste panas de cupido Si cuando te doy un beso se te olvida el mundo